¡Suscríbete al canal! Porque prohíben algunas canchas pero no hay un lugar donde quedarse Si tienes un lugar donde quedarse, un hotel donde quedarse no hay problema ¿Cuánto suma este punto? Mucho porque era un partido directo por como estamos en la tabla Estamos jugando bien de visita, parece que estamos sacando buenos resultados Pero tenemos que empezar a ganar ¿No han perdido de visita pero en lo cual falta hacerse fuertes? Sí, sí, eso es verdad, falta ganar hermano La verdad, como estamos en la tabla tenemos que ganar donde sea Muchas gracias compañeros, era Horacio Benincasa